Ustedes saben, es una operación a nivel nacional que está desarrollando la EUDEF, que tiene actuaciones en Castilla y León, pero me permitirán que sea cauta, porque por una parte es una operación que está en marcha y además hay secreto de actuaciones, dado que se está produciendo en estos momentos a lo largo de esta mañana. Les iremos dando debida cuenta, según proceda y según esto sea posible, pero dejar claro eso, que es una operación a nivel nacional de la EUDEF, que sí que tiene connotaciones en Castilla y León, tiene una ramificación en Castilla y León y que debido al secreto de las actuaciones y a que la operación está en marcha, ustedes saben que este tipo de procesos requieren la debida cautela, pero yo lo digo y lo repito, al final el derecho a la información, ustedes garantizan que la sociedad esté informada y en cuanto esto sea posible, nosotros lo vamos a hacer. Yo en estos momentos no debo de adelantar nada, porque como les he dicho, la operación está en marcha, hay secreto de las actuaciones, es una operación a nivel nacional y en cuanto sea posible, nosotros les ofreceremos toda la información que la actuación policial, que es lo que hay que preservar, permita. Sí, bueno, yo a lo largo de estos días, y siempre lo he dicho, al final los políticos hacemos política y la política es la transformación de la sociedad para mejorar la vida de la ciudadanía y de la gente. Vivimos una época en la que ha habido múltiples casos de corrupción que han dañado la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la propia clase política, pero hoy, y pese a la actuación en marcha, yo sigo reclamando el trabajo y la labor de miles, de cientos de alcaldes y concejales en Castilla y León, de los representantes políticos que con honestidad tienen una vocación de servicio público y de mejorar la vida de la gente. Desde luego que con la corrupción, todo el peso y toda la contundencia de la ley, pero también que quede ese margen y ese espacio para que los políticos decentes que entregan su vida al servicio público con el único fin, con la única finalidad de servir y de mejorar la vida.